Nuestros amigos españoles del estudio Tequila World Nos permitieron jugar la versión Director's Cut De su estupendo título llamado Dead Light El cual fue lanzado originalmente en el año 2012 Eres Randall Way y tu personaje no es nada complicado Ya que solo pretendes sobrevivir a un holocausto zombie Pero ¿Qué tiene de nuevo Dead Light Director's Cut? Para empezar tienes los mismos 3 episodios que el original Y contiene todo el arte conceptual del juego Galerías, videos, objetos e imágenes especiales Pero lo mejor es que puedes jugar en alta resolución O como hicimos por aquí, como Dios manda Si eres amante de la serie The Walking Dead Este juego te adentrará a las mismas situaciones O mejor aún, te hará sentir angustia De cómo lograr para pasar ciertos acertijos El juego es de tipo side scroll Y sus gráficos tipo historieta Harán que te sumerjas a la historia de Randall Tendrás acceso a armas de contacto y de fuego El título es ampliamente recomendable Por la acción que contiene Y lo único malo es la sensación De querer más cuando lo terminas Es ahí el gran extra que tiene este título En su modo de supervivencia Así que será tu destreza e ingenio La que hará sobrevivir por más tiempo Aquí en Game Over lo recomendamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!